Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a continuar con Polygon Fantasy Battle Simulator y vamos a hacer una recreación de batalla entre vivos y muertos, así que vamos directamente a batalla Vamos a poner Burning Desert Y la vamos a liar, parda, venga, vivos Montónaco aquí Unos... 6.000, 7.000, 7.000 y pico Vamos a hacer lo mismo con los no muertos Le llevamos 7.700, vale No, a ver Vale 7.700 o por ahí, más o menos, serán 7.722 Kibo 2 Vale A ver, nobles Vamos a colocar unos pocos También, venga 200 y pico Muy bien No muertos Ahí 200 he puesto, 232 Pues vamos a intentar ajustarlo también A 232 Ahí, venga Uh, 232 Vale Eh... bien ¿Qué más tenemos por aquí? Halvardiers Venga Unos... unos poquillos 1942 Muy bien Eh... espérate Tú eres equipo 2 Tú eres equipo 1 Vale Eh... De... golem De... Golem Eh... ¿Cuántos he puesto? 3.000 y pico, ¿no? Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un de golem Madre mía No sé Pinta, vale ¿Cuántos he puesto? De... 1946 Vale Pues... Casi 2.000 Tengo que poner Vale Eh... Más cosas Spearman A ver 270 270 Este es del equipo 2 No la vayamos a liar No la vayamos a liar De no muertos Eh... Un Death Knight A ver 270 Pues 200 200 Joder Eh... 70 Vale Lo estoy colocando como... Mal Fatal Vale Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Eh... Pues estos... Bowman Bowman Aquí vamos a poner también un chorro Eh... Venga Ahí está 300 Bowmans Y de... Estos... Un Death Pique Tiene que haber 300 también Debería haber 300 Verás tú Verás tú que lo voy a liar Ahí 300 ¿Quién dijo miedo? Vale A ver Eh... Un Death Knight Es el equipo 2 Y este Un Death Pique 2 Entonces Azul Rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul Rojo Vale Tenemos ya las líneas hechas Me han salido Un... Un poco hachi Pero vamos a probar Vale Eh... Vamos a ver un poquito por encima las líneas A ver Vale Estos todos son los humanos Los vivos Vale Y por aquí tendríamos A los muertos Estos son los muertos Yo no sé Yo no sé A mí los muertos me parecen muy bestias Me parece que son muy bestias No lo sé Me parece un poquito descompensado Pero bueno Escucha Que sea lo que Los dioses quieran Vale Vamos a darle esto para la batalla Vamos a Hacer un poquito más de revisión De las fuerzas Humanos Estáis podidos Estáis fastidiados Míralos No muertos Ellos no dicen nada Están ahí calladetes Están muy callados Mira Ustia Estos son bestias Estos son bestias Estos son bestiajos Vale Así que Vamos a darle A tap Para que se lían a palos Ponemos modo cine Y Vamos a Ir Viendo Cómo os discurre Esta batalla Bestia 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 De lasallas Las mejores tropas Se quedan atrás Porque no se quedó Atrás Ahora mismo Se están dando de palos Entre los soldados Básicos Y los esqueletos Básicos Lo que son los Arqueros Creo que están Haciendo un poquito De desequilibrar Vale De desequilibrio Porque Pueden atacar Ahí Desde lejos No se Las líneas De los vivos Están rotas Ahora vienen a apoyar Vienen a intentar Taponar Pero Lo tienen mal Aquí hay grupos Que no están haciendo nada Porque tienen que estar taponando Mira ahora va Por aquí Quedan por ahí Hostia Mira 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 Estos Estos vienen a San Copaco Estos son bestias Estos son bestias Y la van a liar La van a liar Espérate Que hemos salvado a los 10 A los labarderos Esto puede Esta 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 puerta De los no muertos Puede desequilibrar Mucho también Vale 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 Mira 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 Según hay muchos Hay muchos vivos Contra los muertos 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 Tienen pinta de que se Empieza Aquí los saqueros Están haciendo Buen trabajo Buen trabajo Atacándolos Atacándolos Contra los muertos Tienen pinta de que se 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 Al final los vivos Al final los vivos vencen a los muertos Y además con bastante Bastante Diferencia Eh Los arqueros han hecho Eh De desequilibrio Total Eh Al poder estar atacando Desde un principio A las puertas De los muertos Vale Y Al ser una Una fuerza De bastante nivel Han hecho Una escabechira Vale Pues nada Tenemos que los vivos Vencen a los muertos Y con bastante diferencia Pues nada Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis Nos vemos en siguientes videos Adiosito